La Mavafa o Ore Santosoma es un género de cerca de 50 especies de plantas tropicales y subtropicales de la familia Araceae. Son todas naturales de América. Varias especies se cultivan por sus cormos ricos en almidón, pero no debe usarse como alimento su fruto rojo, mismo que nace del surgimiento de su flor verdácea. Se conocen como Mavafa, Otoe, Malanga, Cocuñame, Okumo, Bore, Yeutia, Chonque, Macabo, Rascaera, Kequisque, Tania y Tikisque. Otra especie, especialmente Ekeroseum, se utiliza como plantas ornamentales y popularmente se les conoce como hoja elegante por sus lustrosas grandes hojas u oreja de elefante, por cierto es parecido de la gran hoja con la oreja del elefante. Otra variedad de esta especie tiene las hojas rasgadas, pero con sus partes unidas en el filo de la hoja y es llamada costilla de Adán. Son hierbas de 3 a 18 segmentos, las hojas de la mayoría de las especies de santosoma tienen de 40 a 200 centímetros de largo, son acorazonadas, agitadas con punta. Al contrario de las del género crocasia, no son pasioladas por el centro, sino que el corte en B se extiende al punto de unión de la salida del pesiolo a la hoja. Sus raíces suelen ser muy gruesas y carnosas y contienen almidón en su interior. El exterior siempre es de color pardo oscuro, en tanto que su parte interna puede variar en color dependiendo de la variedad, siendo el más común el blanco. Si bien también hay variedades de color amarillo y violáceo, estas raíces son comestibles. Cultivo La domesticación de la especie santosoma, especialmente X-sagitifolium y además X-atrovirens, violáceum y mafafa y otras, se originó en las Antillas, las tierras bajas del norte de Sudamérica y Centroamérica. Actualmente, santosoma aún se cultiva en esas regiones y es especialmente popular en Cuba, República Dominicana, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Puerto Rico y Costa Caribe de Colombia. Se cultiva también en Filipinas y en África Ocidental, donde se considera un sustituto de las ñames en el plato regional llamado UFU. En Costa Rica se le encuentra en dos variantes, Palanga y Tikisque. Santisoma ha sido tradicionalmente un cultivo de subsistencia, con algún excedente vendido en los mercados locales, pero en Estados Unidos, la gran cantidad de inmigrantes ha creado un mercado para la producción comercial. La planta típica de santosoma crece en un ciclo de 9 a 11 meses. Los ciclos de las diferentes especies oscilan entre 5 y 12 meses, durante los cuales produce un vástago subterráneo llamado cormo, rodeado de cormelos comestibles más pequeños, del tamaño de papas. Cormos y cormeles son ricos en almidones. Su gusto se ha descrito como de nueces terrosas y son un ingrediente común de sopas y guisados. Pueden también ser comidos asados, fritos o en puré. Las hojas jóvenes de algunas especies pueden comerse hervidas como verduras o en sopas, pucheros, cocidos o estofados, tales como el callaloo del Caribe. Los almidones de santosoma tienen la ventaja de ser hipoalérgicos por su granulación muy pequeña. La reproducción es efectuada a partir de la plantación de cormelos o porijuelos. La profundidad de siembra es de 20 a 40 centímetros. Tras arar el suelo se depositan los cormos o cormelos. Algunas especies son sembradas utilizando un pseudo tallo. Las labores del cultivo consisten en tres aporques y limpiar manuales. La madurez se establece porque las hojas se toman amarillentas e inicia la aparición de hijuelos al lado de la planta madre. Se les considera también como plantas medicinales.